¡Hola androides! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la review del Galaxy Note 3. Quiero decir que esta no va a ser la típica review para nada que te vas a encontrar en YouTube. Si lo que buscas son pruebas de velocidad llamadas benchmarks o otras paridas por el estilo, te recomiendo que cierres ya el vídeo porque aquí no las vas a encontrar. Es decir, aquí no te voy a cantar las especificaciones mientras te paso imágenes bonitas del terminal, sino que voy a hacer el análisis tras dos semanas de uso de este móvil, hablando no desde el punto de vista de las especificaciones, sino desde el punto de vista de la experiencia de usuario. Primero de nada quiero aclarar algo. A mí Samsung no me gusta, de hecho si seguís la trayectoria del canal lo sabréis perfectamente y de hecho este es el primer terminal de Samsung en un largo tiempo que me agrada y mucho. Es decir, hay gente que dirá, eh tío te lo he regalado Samsung para que le hagas el review. No, me lo he comprado con mi puto dinero, que de hecho es carísimo y realmente creo que me ha valido la pena. Así que os la traigo desde mi sincera opinión en todos los aspectos que ahora os veréis en el vídeo. De hecho Samsung no me gusta como marca porque sus diseños son horribles y aparte de este móvil, todos los demás no valen la pena. Por ejemplo, las gamas medias y bajas están muy sobrevaloradas. Todo eso, Galaxy S2, Galaxy S3 Mini, es basura. Y este es el único terminal que hoy por hoy recomendaría de Samsung. Al igual que Apple no me convence y si gira un poco la cámara ahí tendréis mi iMac, que la verdad es perfecto. Ahora me gusta Alfa Romeo, pero en cambio el chiureta me parece genial. Así que todo el tema de fanboyismos y que me han pagado y demás es basura y lo quiero dejar claro desde ya, ¿de acuerdo? Entonces para no marear la perdiz voy a empezar por las conclusiones y luego os la voy a demostrar para los que no os queráis tragar el vídeo. Calidad es el mejor terminal. Calidad-precio es uno de los peores. ¿Por qué? Porque está muy caro y hay alternativas mejores. Pero hoy os explicaré por qué este a día de hoy es el terminal más completo. Lo voy a dividir en los 5 puntos más importantes a día de hoy para los que escoger un u otro terminal. Quizás a algunos os sorprenderá, pero son el rendimiento, la pantalla, la batería, el software y el diseño. ¿Y la cámara? No importa. Es decir, y ahora os voy a explicar por qué y vamos a tratarnos en este 5 puntos. Sobre el rendimiento no hay mucho que decir. Tiene el Snapdragon 800 que es el mejor procesador de la actualidad y es el único móvil con 3 GB de RAM. Así que este punto queda más que obvio que en potencia es uno de los mejores. Si hablamos de la pantalla nos encontramos 5,7 pulgadas en resolución Full HD. La pantalla es Super AMOLED. Entonces aquí viene el amplio debate de si son peores o mejores las Super AMOLED que las demás pantallas. Desde mi punto de vista son mejores y os explicaré por qué. Básicamente, para los que no os lo conozcáis, las pantallas AMOLED tienen los mejores negros y los peores blancos. Por eso es que los menús de Samsung suelen tener el fondo negro. Además que todos los colores son muy brillantes, digamos muy potentes. Y hay gente que dirá, sí, pero es que estos colores son falsos. Lo habrán leído por ahí y demás, ¿no? Pues bien, todos los Samsung, al menos los Gamma, tienen dentro del apartado pantalla un apartado que se dice modo de pantalla. Y si lo ponéis, por ejemplo, en estándar o en foto profesional, como veis los colores pasan a ser igual de sosos que en los demás dispositivos. Y que de hecho, si ponéis una pantalla al lado de la otra, cualquiera os va a decir que esta es mejor. Excepto en los blancos, que sí que es el punto, digamos, débil, ¿no?, de las pantallas AMOLED. Pero es por esto que se suele priorizar en los colores negros. Entonces, a luz del día, y con el brillo al máximo, obviamente, esta es una de las pantallas que mejor se ve. Y encima, cuando lo probé, en blancos, que ya, es decir, la verdad es que en este punto está muy bien. Es decir, hay gente que dirá, sí, pero las AMOLED, bla, 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 cosas que ha leído. Hasta que no tienes, como tú terminas uno, no te das cuenta de lo que tienes y luego coges uno, que no lo es y te quedas. Pero, ¿qué le pasa a esta pantalla? Le has dado un golpe. Así que en este punto, la pantalla la dejo en un 9 sobre 10. Ahora vamos a hablar de la batería, el punto más fuerte, sin ninguna duda, de este móvil. Y de hecho, el único motivo por el que yo lo utilizo ahora, hoy en día, como mi móvil principal, aunque tengo muchos como, por ejemplo, el GG2, Xperia Z y demás, es por este punto, básicamente. Es decir, no me gusta hablar para nada sobre lo que son especificaciones. Es decir, lo voy a decir por dato, ¿no? Tiene 3200 mAh, pero esto no tiene nada que ver. Es decir, es como hablar de megapíxeles o gigahertzios. Es algo de estúpidos y de cafres. Pero bueno, vamos a hablar sobre lo que es lo importante en este caso, que no son los miliamperios, sino a la duración de la batería. Llegamos en este punto, ¿no? Dura 5,5 horas de pantalla activada. Es decir, esto cuesta de entender, ¿no? La pantalla 5,5 horas activada. Esto es algo que no he logrado aún con ningún otro dispositivo. Para que os hagáis una idea, tenía, obviamente, todas las funciones que luego hablaremos. Desactivadas, el brillo a la mitad y jugando al FIFA. Estuve todo el día de la universidad viciándola para ver qué tal duraba. Lo tuve que hacer. Y la verdad es que, básicamente, este es el punto más fuerte, como os digo. Y lo que es la batería es de las que más dura la actualidad, sin ninguna duda. Ahora empezamos a hablar sobre los puntos en los que flaquea. El software. El software, ya os digo que lo clasifico en un 6 sobre 10 y os voy a explicar por qué. Obviamente, tiene Android, esto no es ninguna novedad. Y tiene la última versión, hoy en día, la 4.3. Esto es un punto bastante positivo para Samsung. Pero aquí llega el error. Introducir su capa de personalización que se llama TouchWiz, la famosa TouchWiz. En general, el TouchWiz es horrible en todos los dispositivos. Sí que es cierto que los Gamma Alta, que son la serie S y la serie Note, incorporan muchísimas funcionalidades. Es decir, que si no sé qué, que si no sé cuántos, cosas retrasados que nadie va a utilizar. Y este es el punto que quiero decir. Quiero decir dos cosas. Uno, nadie lo va a utilizar. Y dos, no por ello se tiene que descartar y lo voy a explicar. Es decir, sí que tiene muchísimas funcionalidades. Por ejemplo, ahora creo que voy a sacar el boli por segunda vez. Que si hacéis no sé qué, aparece un menú, que si no sé cuántos, no... Todo esto no lo vais a utilizar. De hecho, los que tengan un Samsung Galaxy S4, lo saben que no lo han utilizado nada en su vida. O si tenéis algún amigo que lo tiene, los que saben del tema lo tienen desactivado. Y los que no lo tienen activado gastando batería y nunca lo van a utilizar. Entonces, este es el primer punto. Y el segundo, no por ello se tiene que descartar. Es decir, hay gente aún más estúpida que dice... Es que tiene muchas funcionalidades que nunca voy a utilizar. Este es el argumento más estúpido que he visto en mi vida. Y voy a explicar por qué. Es decir, no por ello tienes que descartar nada. Si no las quieres, haz como yo y las desactivas y la batería te va a durar lo que he hablado en el punto anterior. Entonces, lo que hace, en general, lo que es el TouchWiz, al fin y al cabo, después de desactivar todas estas funcionalidades, es la apariencia. Que a mí, personalmente, me gusta menos que la del Android puro. Es por ello que cuando salgan las ROMs de Android puro, la voy a instalar. De hecho, y esto es un punto que calo aquí en el medio, que es el desarrollo para este móvil, al igual que todos los Samsung. Es espectacular. De hecho, ya hay el root y he hecho el vídeo sobre ello, que os voy a dejar más o menos por aquí. Y cuando vayan a hacer las primeras ROMs, con Android puro, la voy a instalar para que el software pase de 6 a 10 fácilmente. Pero por defecto, se queda en un 6 sobre 10. Después, muchas reviews se basan en este punto, el software. Esto es estúpido. Es decir, que a mí me hablen 10 minutos sobre este móvil. Hablando sobre el software, es perder el tiempo de la persona, con perdón, que lo está mirando. ¿Por qué? Porque nunca lo va a utilizar y no por ello se tiene que decidir ninguno por ese terminal. Por ejemplo, antes lo he sacado por segunda vez, ya que el primer día lo sé que hay en plan... ¡Hostia, qué guay! Y de hecho, en las primeras impresiones comenté esto, que era muy interesante. Pero eso fue el primer día. Ahora ya no digo eso. Me retracto. ¿Por qué? Porque desde entonces no lo he vuelto a utilizar. De hecho, lo tengo aquí bien guardadito, no sé por qué, pero bueno, al menos no pesa nada. Y, pero bueno, básicamente es para enseñar a los amigos. Y decir, hostia, qué guay, pero más allá no. Así que en este punto del software, de momento, lo dejo en un 6 sobre 10. Finalmente, vamos a hablar del diseño. Es un poco irónico porque este diseño es relativamente bueno. El diseño tiene dos partes, lo bonito que es y lo útil que es. Entonces, si hablamos de lo bonito que es, esto siempre es subjetivo, ¿no? A mí personalmente me gusta bastante porque no me gustan las curvas más redondeadas del S3 o del S4. Aparte de que tiene este borde que parece metálico y la parte detrás, el tacto, es como si fuese de cuero o como de un tejido, ¿no? Entonces, hay gente que dirá, sí, pero es plástico. Esto es como hablar de gigahercios o de megapíxeles o de miliamperios. Es estúpido. Lo importante es la experiencia del usuario. ¿Cómo se nota? Y se nota premium. Es decir, es el único dispositivo de Samsung que efectivamente se siente premium. Y sé que no me vais a creer hasta que vayáis a una tienda o algún amigo lo tenga y lo toquéis en la mano y veis. Hostia, es verdad, ¿no? Y sé que es difícil de creer que un Samsung sienta bien en la mano, pero usted lo hace. Y segundo punto y el más importante es la utilidad del diseño. Y si es que os fijáis, tiene una pantalla de 5,7 pulgadas en un cuerpo compacto. De hecho, este es más pequeño que el Note 2 que tiene 5,5 pulgadas y los márgenes están aprovechados a full porque hay otros móviles que dicen tener la pantalla de X tamaño y el margen no tiene nada porque luego aquí te aparece toda una barra quitando el espacio útil de la pantalla. Aquí como veis en el margen tiene el espacio justo para los botones de control de Android y aquí arriba para que sea simétrico, con los sensores, cámara frontal y demás. Así que en este punto puedo decir que finalmente Samsung ha hecho un buen trabajo en diseño ya que esto es algo que pensaba que nunca diría a la vida y como os digo, no podréis creer hasta que lo tengáis en la mano. Así que clasifico este diseño en un 8 sobre 10. Y no, no voy a hablar en esta review sobre la cámara. ¿Por qué? Porque me la trae extremadamente floja. Es decir, he hecho un par de fotos con este móvil y la verdad es que son muy bien. Si no me equivoco, la cámara es de 13 megapíxeles con estabilización, flash, cámara frontal, dual mode, bla, 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 bla. Es decir, la cámara está bien, es más que decente para hacer todas las fotos que vais a hacer. Y esto es una cosa que quiero aclarar, que no por la cámara vais a decidir ninguno el móvil. Hay gente que lo va a hacer, pero esto es un error bastante importante ya que hay cosas que pasan mucho por delante de lo que es la cámara, como son los 5 puntos que os he dicho anteriormente. Así que iba a decir, os voy a mostrar fotos, pero no lo voy a hacer porque no quiero acondicionaros, porque esto es básicamente algo totalmente innecesario. Y hasta aquí la review del Note 3. Sé que ha sido diferente a todo lo que habéis podido leer o ver sobre este móvil y esto es lo que se siente desde el punto de vista del usuario tras utilizarlo dos semanas con mi móvil particular. Por cierto, quiero dedicarlos a todos los haters de Samsung esto. ¿Lo habéis visto? Sí o no, ¿eh? Cabe en los pantalones. Y esto es algo que mucha gente habla. No me gusta porque es muy grande para mí. En este punto voy a hacer bastante hincapié. No tenéis ni idea de lo que es tener un móvil grande hasta que realmente lo tenéis. Es decir, coger el del amigo y decir, ¡uh! Es muy grande. Esto no sirve. Lo tenéis que utilizar. ¿Por qué? Porque después de utilizar esto cierto tiempo, otros dispositivos de 5 pulgadas sí se te quedan pequeños. Es como si tuvieseis de repente una pantalla de 45 pulgadas en vuestro salón, aunque digáis, es muy grande y se ve muy grande. Si volviéseis al cabo de una semana a vuestra pantalla actual dirías, ¡pero qué puta mierda es esta! Y esto es lo que pasa con estos terminales, que cuando una vez tienes uno de cierto tamaño, aprecias lo que es, ¿no? Es decir, juegos se juegan mejor porque la pantalla es más grande. Vídeos se ven mejor porque la pantalla es más grande. El teclado es mejor porque las teclas están más espaciadas. Para WhatsApp es mejor porque ves toda la conversación entera. Y esto es lo que tiene tener una pantalla, digamos, de este tamaño. Porque esto es algo que no importa, hacen comparaciones de móviles, pero es que el tamaño de la pantalla dice, ¿esto qué importa? No, es más que vital. Y tendríais que, bueno, yo personalmente os recomiendo siempre, aunque digáis, no, para mí se quedan muy grandes. Pantallas de entre 5 y 6 pulgadas es lo mejor hoy en día. Y este me gusta porque sobre todo está muy optimizado el espacio. Y si buscáis alguna comparación o ponéis otro dispositivo al lado, es decir, mira, ahora os voy a poner el Xperia Z al lado. Como veis, la diferencia de tamaño no es tan grande como pensabais, ¿verdad? Y esto que tiene una pantalla de 5,7 pulgadas y este de 5, pero que como os digo, si tuviese batería y lo pudiese desbloquear. Os daríais cuenta que el margen está totalmente inutilizado y como dije en un vídeo, y aquí aparecería la barra de navegación. Que de hecho la pantalla útil en ese se queda en 4,66 pulgadas y este que es un dedo más grande, tiene una pantalla muchísimo más grande. Entonces, creo que he dicho rápidamente todo lo que quería comentar sobre este móvil. Sé que es una review muy personal, pero estoy segurísimo que os será de más utilidad que ver vídeos en los que simplemente te den las especificaciones, que es lo que suelen hacer. Y para toda la gente que es de la comunidad por Android ya, es lo que voy a hacer de ahora en adelante en otros dispositivos como por ejemplo el LG G2 que ya tengo. Así que bueno, espero que les haya sido de gran utilidad. Sé que no ha sido la review que muchos esperabais al abrir el vídeo, pero como os digo, seguro que ha sido bastante más útil que todo lo que os pudierais encontrar. Hasta aquí el vídeo de hoy androides, espero que les haya gustado y si os ha sido así no olviden darle un buen like a este vídeo para llevar a la comunidad pro Android a seguir creciendo día tras día. Hasta la próxima androides.